Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. Evasores del fisco en la mira de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Hay acciones que se están en este momento ya interponiendo ante los órganos jurisdiccionales del país. Eduardo Coto. Así es, Rosendo. Rómulo, Tania, Marco, auditorio de HRN La Voz de Honduras y de Telesistema Hondureño. Aquí en la tarde estamos en este momento desde los tribunales de justicia en San Pedro Sula, donde personal de la Dirección Ejecutiva de Ingresos está presentando 25 demandas en contra de evasores del fisco. Abogado Osman Flores, ¿en qué consisten estas demandas? Y estamos hablando de qué tipo de personas son las que se le está haciendo acciones judiciales ya. Buenas tardes. Sí, en este momento están presentando 25 demandas de todo tipo de impuestos por medio de la Procuraduría General de la República, con orden estricta de la Ministra Electora, la abogada Miriam Guzmán, y su gerente general, la abogada Ángela María Madrid. Este, están presentando demandas con diferentes empresas, diferentes impuestos, impuestos de venta, retención en la fuente, para darles el procedimiento civil que corresponde. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando son las demandas? ¿En cuánto oscilan estas, las pérdidas que tiene el Estado en contra de estas 25 personas o empresas por las cuales están siendo demandadas esta tarde aquí en San Pedro Sula? Mire, estamos con un aproximado de 15 y 12 millones que pretende recaudar en estas 25 demandas. Pero estamos también preparando ahorita otra cantidad que son de 35 demandas más que también se estarán presentando porque la Dirección Ejecutiva de Ingresos, a través de la Procuraduría General de la República, pretende recaudar lo más posible por impuestos que no han sido pagados. ¿Solamente son empresarios y personas de la capital industrial del país o hay de municipios aledaños? Mire, esto, nosotros tenemos ahorita toda la carga del Departamento Legal de aquí, la dirección de San Pedro Sula, todo lo que es noroccidental, presentando demandas desde Santa Rosa, Isla de la Bahía, Lloro, Ceiba, Colón, Copán, Santa Bárbara. O sea, es noroccidental lo que van a presentar las demandas. Bueno, muchas gracias, abogado Flores. Vamos a ver si el abogado Sabión nos acompaña un momentito aquí, por favor, abogado Sabión, siempre desde la Dirección Ejecutiva de Ingresos, porque parece que no aprenden los hondureños y por eso se tiene que llegar a este tipo de acciones judiciales para que paguen impuestos. Bueno, en primer lugar, soy representante de la Procuraduría General de la República, soy jefe regional. Sí, bueno, de hecho, la conducta de los empresarios siempre ha sido elevación fiscal, el sacar beneficios indebidos en perjuicio de la misma sociedad. Y yo siempre he cuestionado y dicho, bueno, este tipo de acciones vienen constituyendo hasta delitos de lesa humanidad. El hecho de no tener abastecidos los hospitales, no tener centros educativos en óptimas condiciones, etc. Y por lo tanto, pues, de hecho, pues, los empresarios y las personas que se dedican al comercio formal e informal, pues, no respetan pagar sus tributos tanto al fisco, al erario nacional como a las municipalidades. Y por eso, pues, en este acto, nosotros como representantes legales del Estado hemos presentado las demandas de ejecución forzosa de títulos ejecutivos y transjudiciales en efecto de que estos empresarios sean obligados a pagar al Estado lo que las deudan tanto impuestos sobre ventas, que es una retención que hacen, que están obligados a enterarlo del Estado, y que de hecho, en ciertos casos, se van a ejercer las acciones hasta de tipo penal por evasión fiscal y algunos de los impuestos sobre la renta y demás rentas que corresponden, en verdad, al Estado de Honduras. Y esta instancia, abogados a avión, solamente se está buscando que paguen lo que le deben al Estado. ¿No están ustedes solicitando que sean capturados? Bueno, de hecho, como estos son tributos que son de años anteriores, se está ejerciendo simplemente la acción civil en este caso, ¿verdad?, que es el pago. Pero, más sin embargo, cada caso particular tiene sus particularidades, sus circunstancias, y, de hecho, actualmente, con los casos que están entrando, sí, ya estamos trabajando en ejercer las acciones de tipo penal por evasión fiscal, el hecho de no enterar el impuesto sobre venta, el cual están obligados los empresarios, no se pueden quedar con él, se lo cobran a usted como ciudadano, como cliente, y, más sin embargo, ellos no le enteran al Estado esa cantidad de dinero que son millonarias y por lo cual, pues, recibe un beneficio indebido. Bueno, muchas gracias al abogado Sabión de la Procuraduría General de la República, cuando en estos momentos, pues, se están ya presentando estas acciones judiciales aquí en los tribunales de justicia de San Pedro Sula, cuando se están presentando 25, 25 demandas en contra de personas y empresas que le deben al Estado, esto por concepto de evasión fiscal, y se espera, pues, que a través de estas acciones judiciales, Rosendo, Rómulo, le paguen al Estado lo que le deben. Así, de esta manera, pues, se están haciendo las acciones legales por parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos y también de la Procuraduría General de la República para aquellas personas que le deben al Fisco Nacional. Retorno con ustedes desde los tribunales de justicia en San Pedro Sula en esta información de última hora que se ha dado desde la capital industrial.